Bienvenidas y bienvenidos, una semana más. Perdonad que no haya podido grabar las semanas pasadas, realmente han sido muy caóticas y aparte tenía el ordenador estropeado, se estaba reparando y no podía editar los vídeos. El vídeo de hoy es el de ¿Por qué no bebo alcohol? que sé que intriga a la gente muchísimo y es el más votado en Instagram. Y el otro que también recibió bastantes votos de una historia, ya os lo contaré en otro vídeo. Es un tema que cuando salgo de fiesta, porque sí, salgo de fiesta pese a no beber, la gente se queda como... Pero no bebes, no bebes. Y cuando le dices que no, que nada, dicen, ¿pero por qué? Y los piensan que si es por un tema de salud, como si mi salud no me lo permitiese. Mi cuerpo no me pide beber. Entonces, para mí no entra como parte de mi ocio, aunque este vídeo no quiero hacerlo para nada como lo que está bien o lo que está mal, sino porque yo no lo hago y que cada cual decida por sí mismo. Y es que es algo que me sorprendió muchísimo, que, bueno, yo conocí este verano un amigo, amigo de una amiga, y que aparte fue gracioso, que era suscriptor y yo no sabía, ¿no? Entonces me iba a presentar, cuando saludo a mi amiga y nos encontramos por casualidad, le dije, soy Irene, y me dijo, ya te conozco, veo tus vídeos. Fue un momento de, cierra, trágame. Sé que me está viendo, así que, hola desde aquí. Y cuando volví a España hace como un mes, me puso al día y me dijo que desde que me había ido a Inglaterra, en septiembre, había probado a dejar de beber cuando salía de fiesta, entonces dejó de beber un poco ya en general, y a ver cómo era esa forma de beber, entre comillas, porque cambia muchísimo el salir de fiesta cuando no bebes. Lo hizo porque me veía como muy feliz ahí con mis tubos de discoteca, y dijo, voy a probar a ver qué tal, y ahora se siente como muchísimo más ligero, y dije, justo esa sensación de ligereza, como de, salgo de fiesta hasta la hora que quiera, no por eso dejo de bailar, y al día siguiente no tengo nada de resaca, y puedo ser persona, y me siento persona, y me siento súper bien, y me siento ligera. Incluso muchas veces soy la que sugiere salir de fiesta, lo sabemos como la semana pasada, y yo animé a mis amigos a salir, y fui la que no me vio, y es que lo he visto aparte de decirlo en perspectiva súper diferente, es como cuando la gente dice que no se atreve a hacer cosas si no bebe alcohol, como que si no se desinhibe, imaginad eso de ser abstemio y ver todo el panorama. Aparte de la gente con la que salgo se siente cómoda conmigo, porque saben que no voy a cotillear de manera mala de lo que vea, entonces pues es solo como un tierra tragame a veces, incluso algunas veces con la música es como, entiendo por qué no quieren estar totalmente conscientes, y es esto, lo de desinhibirse, por lo que mucha gente empieza a beber, aparte de para integrarse, seamos realistas, en la adolescencia, y cada vez a una edad más temprana, pero es que a mí no me traían nada, entonces cuando me lo planteaban, y te lo decían directamente como, es que tienes que beber, porque tienes que integrarte, y es como, ¿de verdad este es el criterio? ¿Me vais a aportar mucho si la cuestión importante para integrar a una persona es si consume alcohol o no? Así que cuando era adolescente, no estaba para nada en ambiente de botellón, no sufría por no estar, y es que incluso como que se me hacía demasiado aburrido, porque si no bebes, era como una situación para ver desde fuera como, me voy a ir a un descampado, a pasar frío, a ver a gente beber, pues no lo plazo. Pero cuando tuve 18 años, que ya empecé a ir a discoteca, que ya no me iba a helar, ahí se me planteó otra vez la posibilidad. Y claro, al principio pues sí era algo como que me dio un poco de vergüenza, ¿no? El bailar así de la nada, pero dije, puedo o ayudarme del alcohol, o hacerlo por mí misma. Y ya sabéis mi concepto de autosuficiencia. Una droga, somos realistas que es una droga, pero que está súper aceptada en nuestra sociedad, entonces es una que incluso ayuda a socializar, no solo porque es sin IVA, sino que es parte de la celebración, y parte de... como del ritual de socializar en nuestro país. Pero en otras culturas está realmente mal visto el alcohol, incluso está prohibida, y otras drogas sí están aceptadas. Aún así no consumo ninguna otra. Y cuando salí de fiesta dije, esto tengo que hacerlo por mí misma, y sobre todo, me da mi vergüenza. Si esta parte de gente, la mayoría es de la cosa consciente, no tengo que tener vergüenza de nada. Tú relax, Irene, tú a bailar. Y así, pues cogí toda la confianza, y me encanta salir de fiesta, me encanta bailar, no paro cuando salgo de fiesta de bailar, hasta que me entra a flato, y luego al día siguiente, pues sí, eso tengo agujetas de todo lo que he bailado, pero para nada tengo resacas ni nada, y tengo así como una mañana de despertar ligero, que es de lo mejor. Y cuando salgo de fiesta me suelo pedir refrescos o incluso zumos, que claro, desde el criterio de que para socializar tienes que consumir, pues puede parecer como algo ridículo, pero si lo miras de manera objetiva es como consumir una droga legal, pero droga, beber un zumo. No creo que pueda ser como muy criticada en ese sentido, y si a alguien le parece como que eso es un criterio, a mí me parece como más ridículo el criterio en sí, entonces I'm so over it. También creo que cuenta la gente con la que sales, o sea, si alguien para eso puede ser un criterio, para no llevarse bien con alguien, es como yo lo meto con que no tomes nada. ¿Qué haces tú a la inversa? Y por la misma visión que os he dicho, de que me parece que esta es una droga más aceptada socialmente, pero que muchas otras que están peor vistas, pero no es en sí por motivos objetivos, de salud, puede parecer que podría plantearme otras, pero no porque es que tampoco encajan con mi forma de vida, o sea, es que me gusta estar como siempre consciente, que si llego a algún tipo de sensaciones, pues pueda ser, por ejemplo, a través de la relajación, o a través de grandes alegrías en la vida, pero no tener una euforia artificial, y aparte de una manera que sé que es perjudicial, y sobre todo cuanto más estudio en la carrera y por mi cuenta, entender que estudio psicología, entonces estudio acerca de las drogas y el efecto sobre la salud, y estudios de neurociencia, pues menos ganas tengo lógicamente de probar. Fui tranquila con eso, eso no significa que quizás no pruebe un sorbo alguna vez en la vida de alcohol, no es como una prohibición así súper estricta, pero no me lo pide el cuerpo, así que quizás haya probado como un poquito tres veces en mi vida y tengo 22 años, pero sin más, y no es parte de mi día a día, ni de mis ayer de fiesta, ni nada, incluso es que ni me lo planteo. Y a veces estoy como un poco cansada, me hago un té concentrado y a darlo todo. La otra droga bastante común y que tampoco tengo ningún interés de probar es la marihuana, que aunque puede plantearse como inofensiva cada vez, hay más estudios y esto no os lo digo por lo que os he dicho, de no quiero que cambieis, no es como de una manera punitiva de que es algo malo, pero hay mucha gente que no lo sabe y hay muchísimos estudios que cada vez están encontrando más relación entre esquizofrenia y consumo excesivo de marihuana y el problema es que no se puede prever si en la persona puede aparecer un brote esquizofrénico, entonces esto es bastante preocupante porque no sabes si puedes ser tú. Tres a luces estoy perfectamente, no tomo ninguna medicación que puedes interactuar, no tomo ninguna medicación, entonces es simplemente porque yo no quiero, porque lo he elegido y encima me siento aparte muy libre de haber elegido esto porque no ha sido como una prohibición, sino como una elección y me estoy orgullosa de que en el momento en el que cuando era adolescente no cedí a la presión por integrarme con gente que tiene ese criterio que me parece realmente absurdo. Si alguien te pide que hagas algo en contra de tu voluntad y encima que sea perjudicial para ti, pasa de esa persona autoconvencerte de que tú quieres eso cuando en verdad lo que quieres es a lo que te abre la puerta que es quizás a integrarte cuando ese es el criterio o a socializar, para nada creo que merezca la pena y un plus aunque no es el motivo porque el motivo es por salud y porque realmente no me atrae es que todo el dinero que ahorro en alcohol puedo gastarlo en salir a comer por ahí en ir al teatro en ir a conciertos en hacer otro tipo de ocio aparte creo que también se debería invertir más en ocio juvenil que no fuese tan elevado de precio. Si estáis en España lo que yo solía hacer viviendo en Madrid o si vivís en otra gran ciudad es por Atrapalos hay un montón de planes que si coges así como con una semana de antelación o con tres días pues tienes actividades que están muy bien de precio. Esto sé que es una cosa que suele haber como más para niños pequeños pero que ha empezado a haber para adultos como tirolinas y colchonetas subí una foto a Instagram en la que estaba con Chris Monsei estamos de vacaciones aquí que el invitado y el aniversario en el seis meses a los seis meses le invité a unas tirolinas así para adultos y fue súper divertido y han abierto de esas en Madrid así que si queréis buscad en Atrapalos es lo más y no sé cómo de pequeña podía saltar tanto porque de verdad tuvimos agujetas ambos como para tres o cuatro días y menos mal que reservé una hora porque el queso es una paliza y un ejercicio de cardio maravilloso esto no es promoción pero Atrapalos realmente me parece súper útil me he echado muchísimas risas yendo a monólogos he dado musicales y mi experiencia en Madrid ha sido muy diferente gracias a Atrapalos pro monopagada así que bueno estos son mis motivos os contaba la historia porque no pensé que mi manera de salir de beber zumos y tal pudiese inspirar a alguien a llevar más de medio año viviendo como con este estilo de vida y que me siento como súper agradecida porque me puedan ver en algún sentido alguien como como inspiradora como que sea referente en salir y esa manera de vida así que estoy aparte súper agradecida ya sabes me vivo también por eso es como un honor inspirar a alguien y que nos vemos el próximo domingo que ya tengo ordenador que ya tengo editor ponedme en comentarios que os parece todo este tema si vosotros tomáis algo si ha cambiado vuestra visión porque empezasteis a beber si bebéis o lo que queráis que tengáis una semana genial y nos vemos el próximo domingo ¡Mua!